Me da gusto dirigirme otra vez a ustedes ya en este año 2022. Vamos a ir como Morena a ganar seis gubernaturas este año. Vamos a fortalecer con eso más la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Este año en junio hay elecciones en Hidalgo y lo vamos a ganar. Hay elecciones en Oaxaca y lo vamos a ganar. Hay elecciones en Quintana Roo y lo vamos a ganar. Hay elecciones en Tamaulipas y lo vamos a ganar. Hay elecciones en Durango y lo vamos a ganar. Y hay elección también para gobernador en Aguascalientes y también hay altas posidas de ganar. Eso es lo que vamos a sumar hoy a la cuarta transformación para seguir cambiando al país, para seguir apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Y en el 23, recuerden, nos toca al Estado de México. En el 23 tendrá que darse el cambio, el cambio que durante 90 años hemos esperado en nuestra entidad, el cambio en el Estado de México. Pero por lo pronto hoy, 22, a ganar en seis entidades y a seguir luchando por nuestro Estado, por nuestro país. Muchas gracias, felicidades y nos vemos más adelante.